Con su permiso, diputado presidente, compañeros de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados y diputadas de esta decimosexta legislatura, público presente. Nació un 14 de junio de 1928 en la ciudad de Rosario, Argentina. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son extraordinarios. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht, poeta y revolucionario alemán. A pocos meses de cumplir los 40 años de edad, un día como hoy, 9 de octubre, pero de 1967 cae el guerrillero heroico Ernesto Rafael Guevara de la Serna, conocido como el Che Guevara. Paradójicamente es asesinado un día como hoy, a la misma edad, de caída y bajo similares y traicioneras circunstancias, de Emiliano Zapata Salazar y Augusto César Sandino, tres héroes, tres inmortales. Ernesto Rafael Guevara de la Serna fue un argentino médico de profesión, político, economista, ideólogo, comandante y guerrillero. Por sobre todas las cosas, un hombre fuera de época, un hombre de huellas dejadas en el siglo XX y un hombre nuevo de los que exige y demanda el siglo XXI. Me pregunto qué haría hoy un inepto como Donald Trump si tuviera a un Guevara pisándole los talones en medio de una Bolivia consagrada por el gobierno de los indígenas encabezada por Evo Morales, que precisamente este 20 de octubre va por su cuarta reelección para presidente de la República. Y un Ecuador en una cuasi insurrección indígena contra un traidor e inconsecuente y cobarde mal nombrado Lenín Moreno y un Brasil que encarcela a su esperanza, a Luis Inacio Lula da Silva. Y lo gobierna un tirano despreciado por el pueblo, Jair Bolsonaro. Creo que no le alcanzarían los parches para sus pantalones. Me remito con licencia a la historia y el día en que Fidel Castro anunció su muerte, ese día se podía escuchar el zumbido de una mosca en la afamada Plaza de la Revolución, esa estoica columna como un machete que apunta hacia el cielo de América Latina. El silencio dicen que es cómplice. En este caso, fue una rotunda expresión de dolor o vacío, una cuba de malecón silencioso como nunca antes vista, una plaza de la revolución momificada en el dolor insuperable, de una patria que transpira sus eternos ecos, sus vibrantes discursos, su mirada aguda e infinita como si calara las almas y penetrara al ser humano hasta encontrar su nicho socialista o su hueso colorado. Incluso, el ente del fotógrafo corda que inmortalizó su tan ya conocida imagen, hoy comercializada hasta la saciedad, confesó haberse espantado al hacer su paneo y aparecerle en el centro la figura felina del Che Guevara. En ese triste impase, una voz arrolladora estridente y vibrante como si te hablara del continente, clamaba, si existe un hombre modelo de hombre a seguir para todo joven latinoamericano, ese hombre es el Che. Si queremos que nuestros jóvenes sean un modelo de hombre, entonces que sean como el Che. Y luego para cerrar como un cautín el dolor perenne, selló con su inmortal hasta la victoria siempre. La tierra boliviana quedó así manchada por siempre con la traición del presidente René Barrientos y las boinas verdes norteamericanas. No bastó con fusilar al hombre nuevo. A manos de un ebrio y cobarde soldado llamado Mario Terán, quien solo con la voz del propio Guevara de soldado, póngase sereno que usted va a matar a un hombre. Pudo finiquitar temblorosamente la vida, más no la eterna estrella que alumbra desde entonces el continente de América Latina. Así lanzan sus lemas los alumnos cubanos, desde la primaria hasta los más ancianos que nunca dejan de estudiar. Pioneros por el comunismo, seremos como el Che. O bien los más pequeños, el Che tiene una estrella en la frente, alumbrando el continente de la América Latina. Estas frases, lejos de ser dogmáticas, no opacan la inmortalidad de nuestros héroes. Nunca otro héroe, excepto Simón Bolívar, Benito Juárez, Augusto César Sandino y José Martí, han sido tan recordados y venerados, no solo por los americanos, sino por el mundo entero. ¿Por qué? En el caso de Ernesto Guevara, por su aplomo, por su consecuencia, por su ejemplo, aún hoy no superados por otros. Existen muchas anécdotas de Ernesto Guevara de la Cerna y voy a empezar por la más elemental. Tuvimos en México a un Guevara en la tierra que fuera elogiada por la hija del Che, Aleida Guevara, como la tierra de historias de resistencia, de lucha, de valor, de hombres inmensos. Ernesto Rafael trató de revalidar sus estudios de medicina en la UNAM sin éxito, pero no contento con ello, comenzó a trabajar en el Hospital General de México. Su primer domicilio registrado ante el Registro Civil Mexicano fue el de Hospital General de México y luego pasó a ser fotógrafo de sitios turísticos como la Alameda y el Centro Histórico. Sin embargo, su matrimonio en México con una peruana socialista, Hilda Gadea, y su cruce con Antonio Ñico López, moncadista cubano, le bautizó con su apodo de El Che, en alusión al apodo argentino, y este le condujo a la casa de María Antonia, una cubana hospedada en el Distrito Federal. Allí, finalmente Guevara conoce a Fidel Castro y hace realidad sus sueños. Guevara se entera de que Castro arma una expedición para hacer una revolución en las narices de los yanquis. Se apersona y con voz firme le pide a Fidel enrolarse en la expedición del yate Granma. Castro le niega por tratarse de una lucha de cubanos. Guevara se retira cabizbajo por el verbo fidelista, pero regresa al día siguiente y le convence con no tener un médico en su tropa para curar a los heridos. Finalmente lo aceptan. Ese día Cuba ganó un héroe de la política y de la acción revolucionaria, un ser humano íntegro, un cubano patriota. Durante su batallar en la Sierra Maestra, aún hoy se escuchan los soplidos de sus pulmones a punto de colapsar en medio de la selva y los peñascos, pues padecía de asma bronquial crónica. Cuentan que no dejaba que lo ayudaran al verlo cianótico y agarraba su fusil con más ímpeto y disparaba con la firmeza de un francotirador. Obtuvo el grado de comandante y en la Sierra Maestra, la cadena montañosa más alta del oriente cubano debió su carácter forjarse y forjó la de los cubanos. Triunfada la Revolución Cubana, en enero de 1959, nos mostró una faceta de un Guevara incorruptible, un Che Guevara que despreciaba las cosas para amar a la gente y mientras más pasó a ser presidente del Banco Nacional de Cuba, se mofaba del dinero firmando los billetes como Che. Un Che Guevara que decía, enfermo está el mundo donde tener y ser significan lo mismo. Siendo ministro de la industria, solía al mediodía salirse de su despacho, se iba al puerto de La Habana, se quitaba la camisa y en camiseta o sport se ponía a cargar sacos de arroz llegados de Vietnam o bien se iba a los campos de caña de azúcar a cortar caña donde compitiendo con otro cortador de caña salió disparado un nudo de caña y le provocó una herida en la frente con sangramiento profuso. Se ató su sport en la frente y dijo a su auxiliante, yo no importo, importa cumplir la zafra azucarera. Siendo también ministro recibió la noticia de que había llegado a visitarle su entrañable amigo de diarios de motocicleta, Alberto Granados, quien le esperaba en compañía de otros con nacionales argentinos en la azotea del edificio para asar carnes argentinas. Pasaron las seis de la tarde, las ocho de la noche, las diez de la noche y finalmente subió a las doce de la noche. Alberto, ya malhumorado, le dijo, Che, ya se achicharraron las carnes y Guevara le replicó, yo no vine a este país a asar carnes, sino a hacer una revolución. Si queremos recordar la imagen consecuente de un Guevara con una moral revolucionaria, la encontraremos en su carta de despedida a sus hijos, de la cual selecciono algunos fragmentos. Queridos Hildita, Leidita, Camilo, Celia y Ernesto, si alguna vez tienen que leer esta carta, será porque yo no esté entre ustedes. Su padre ha sido un hombre que actúa como piensa y seguro ha sido leal a sus convicciones. Crezcan como buenos revolucionarios, estudien mucho para poder dominar la técnica que permite dominar la naturaleza. Acuérdense que la revolución es lo importante y que cada uno de nosotros solo no vale nada. Sobre todo sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. Hasta siempre, hijitos, espero verlos todavía. Un beso grandote y un gran abrazo de papá. El amor también tocó a su puerta y dicen que dedicó esta carta a su esposa Leida. Quiéreme apasionadamente, pero comprensivamente. Mi camino está atrasado. Nada me detendrá sino la muerte. No sientas lástima de ti. Enviste la vida y vénsela. Y algunos tramos del camino los haremos juntos. Lo que llevo por dentro no es ninguna despreocupada sed de aventuras. Y lo que conlleva, yo lo sé, tú debías adivinarlo. Educa a los niños, no los malcries. No los mimes demasiado, sobre todo a Camilo. No pienses en abandonarlos porque no es justo. Son parte nuestra. Si vamos a recordar al guerrillero heroico, no debemos hacerlo con playeras o fotos comerciales. Tampoco con su tabaco, sino con su mula flaca, tipo rocinante, sacrificada por su metralla para alimentar su hambrienta tropa en medio del cerco militar. Si queremos recordar a Guevara, debemos hacerlo con el ideal de la conciencia social ajena a todo consumismo. Si queremos elogiar la figura del guerrillero heroico, debemos pensarle en la posteridad, en el símbolo de un hombre americano nuevo, de un paradigma de jefe de Estado, que además de viajar en aviones comerciales y montar sus yetas, sea como muchos mexicanos, con pantalones para revolucionar esta patria hacia la cuarta transformación, hacia la revolución de las conciencias y con el ejemplo de construir un gobierno de los humildes por los humildes y para los humildes, ver florecer una nación de la fraternidad y la solidaridad del sacrificio y la consecuencia. Despido mis palabras a su encomiable figura con los versos de Carlos Puebla, cantautor cubano. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hasta la victoria siempre, patria o muerte, venceremos con el pueblo. Hasta la victoria. Muchas gracias.